Señoras y señores, le queremos presentar una vez a sus favoritas La Tarante Group Machine, de los lejanos orientis Presentando la vibración tropical colombiano Hoy le queremos dar, para el perro, para la perra Para el abuelo, para la abuela, para toda la gente ahí quiere bailar ¿Cuál es el punto? Las letras corruptos, como villas detrinado A los vamos contaminados, encaminados, a los que han combinado Sedes que gobiernan y controlan nuestras령as hipnotizados En su juego mental y limitado los gobern containing El amor solo nos dejó lo que lleguemos, no queremos que seamos Queremos mantener nosotros contorgamos 文章, ¿Qué pasó? ¿Quieres saber el Mr. Misis? ¿Qué eres handle? ¿Soys el humano? ¿El mundo está expandiendo? ¿Soys el humano? ¿Soyas tomar el evento de magnífico chip? que le han implantado. Baila muchachita, baila muchachito. Baila abuelo, baila abuelita. Cambia tu ritmo, maravilla. Baila abuelo, baila abuelo, baila abuelo. Los que tienen el poli, el futuro en su mano. El mundo que esta cambiando. Acaso mil humanos son las que... ¡Ahhh!